¿Cómo será, que saber tu gloria, envuelta en tu gloria? Oh, si no me voy a dar yo, que el mundo me hace sin necesitarme y entregarme solo a ti, tan solo a ti. Tan solo a ti, voy a andar contigo, conversando alegres, cantarte a mis naciones, decir en tu oído, cuánto te amo, cuánto te extraño. ¿Cuándo será, que vendrás por tu iglesia, aquella que te espera? ¿Cuándo será, la luna de los santos de todas las edades? Conoceré, oír, dulce cantor de Israel, y verán ahora, todo mío y padre de la fe, y verán en tu presencia, y verán en tu presencia, y verán en tu presencia. ¡Vean en tu presencia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!